¡Stink! Alberto, bienvenido. Gracias, ¿cómo te va? Acércate al micrófono, por favor. Sí, claro, 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 claro. Encantado de estar acá en tu programa. Sí, para anunciar que viene Stink y que lo que has dicho es tal cual. O sea, es una oportunidad. No, mañana ya veo a ver qué te sale. No, 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 ya fue. Y creo que hay muchísima gente que quiere verlo. O sea, va a volar. El tema va a volar. No es un recinto para miles de miles de personas. Va a ser en el Costa 21. Va a ser en el Costa 21 y tenemos... No, eso es una capacidad limitada. Serán 10 mil, 15 mil... Al mango. Al mango. Sí, porque además hay una zona sentada. La de adelante es sentada y la de atrás es parada. Entonces, evidentemente, la sentada te ocupa más espacio. Sí, obvio, obvio, obvio. Y te digo, un dato importante es que vienen en formato de trío. La última vez que vino Stink vino con un tema acústico sinfónico que, si bien es cierto, muy bonito, pero la gente pues se identifica a Stink. Está más enganchada al power trío que era Stink. Exactamente, ¿no? Entonces, eso es lo que viene a hacer. Era polis, perdón. Era polis. Claro. Y después sale su carrera en solitario. Pero yo creo que esto va a ser un viaje por toda su discografía. Él de todas maneras... Además, Stink es un tipo que sabe qué es lo que tiene que cantar en un escenario. Tal cual. No es que el que se va a encajetar en decir, bueno, yo canto las mías ahora. No, no, no. Él sabe que tiene que ir variando y poniendo una de polis, una de las propias. Y quien es fan de Stink, de todas maneras, le conoce todo el catálogo. Claro, yo creo que va a ser muy emotiva la noche. Y además, este perfil de artistas, cuando viene a Sudamérica, ¿tienen clarísimo lo que hay que poner en un set list? Sí, yo creo que sí. Yo creo que esto es totalmente lo cierto. Sobre todo, vamos a ver, si quitamos la última presentación, que creo que fue una especie de experimento. Hace 13 años, ¿no? Sí, y fue un tema con orquesta sinfónica, ¿me entiendes? O sea, la música de polis y después... Es una música muy basada en ritmo, ¿no es cierto? Es un reggae pesado los inicios de esta gente, ¿no? Ese género. Entonces, yo creo que vamos a ver eso ahora. Yo creo que vamos a ver el formato mismo, es el mismo que el que tenía en polis. Viene con su guitarrista de hace 30 años o 25 años. Y viene con un extraordinario baterista y él, ¿no? Y creo, la voz, he escuchado algunas de las presentaciones, te digo, en Europa, que están en gira ahorita, y está intacta. Tal cual. Tal cual. Mira, yo he notado eso porque pasa que a veces se tiene que estar en un espacio público y la gente lo graba y él generosamente comienza a cantar. Ese tipo es un artista bien entregado, bien dado. Sí, sí, sí. Bien llevadero. Y el tipo canta tal cual. Ah, pero tiene la voz intacta. Intacta, sí. Lo cual ya es... Eso ya pago el vídeo, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, entonces, es el 25 de febrero. 26 de febrero. 26 de febrero. 26 de febrero en el Costa 21. Las entradas están... Hay 15% de descuento con tarjetas BBVA. Correcto. Hay una preventa con tarjetas BBVA el miércoles 25 y el jueves 26 de este mes. O sea, miércoles y jueves de este mes. Y después el 27, la venta general. Perfecto, perfecto. ¿En cuál es la tiquetera? Teleticket. Teleticket. Entran a teleticket, teleticket.com, y por ahí pueden comprar sus boletos para este 26 de febrero. Sting en Lima, en el Costa 21. Hay una preventa con 15% de descuento para los tarjetas vientes de BBVA. BBVA. ¿Y qué tal? ¿Cómo es el manejo para llamas por teléfono? ¿Alo, Sting? ¿Alo, Sting? ¿Vienes a Lima? ¿Cómo funciona contratar a una megaestrella? Mira, se mueven por agencias. Entonces, la agencia te dice, oye, mira, está saliendo de gira, ¿te interesa o no te interesa? Y si te interesa, es una oferta, ¿no? Correcto. Es una oferta, no es una tarifa, digamos. No, no, ninguna de estas veces tiene una tarifa, ¿no? O sea, es una oferta. Porque evidentemente, por ejemplo, tienes que calcular lo que va a meter en tu territorio, en tu país. Correcto. Que no es lo mismo lo que va a meter en Buenos Aires o en Brasil o en Colombia. No, hay bandas que tienen, por ejemplo, mucho aplomo, aunque no lo creas, en el Perú. Es una banda que yo he tratado de traer mucho tiempo, que es Indochina. ¿Te acuerdas de Indochina? Indochina, pero claro. Es que Indochina fue hit en el Perú. Indochina fue hit. México, Francia. Indochina, tienes 5.000, 7.000 fans ahí a morir, ¿ah? Y te quedas corto. Sí, sí, por ahí, ¿no? Sí, hasta más. Entonces, hay bandas que funcionan. Yo me acuerdo que hace algún tiempo traje una banda también que aquí no metió mucha gente y en Chile metió 25.000 personas. O sea, hay bandas que son arraigadas en cada territorio. Entonces, tienes que sí, que desgraciadamente es un poco la bola de cristal para ver, oye, ¿no? Porque me ha pasado de las dos cosas. Me ha pasado que yo creí que metía 10 personas y metió una. Y pensar que metía dos personas y metió 20. Y lo otro que también, y esto es muy importante decirlo, cuando el artista, los artistas de esta magnitud no van por, ah, me contrataron, o no solo, no necesariamente por el mejor postor, ¿no? Finalmente es una apuesta. Dicen, ok, yo pongo tanto, yo pongo tanto. Sino evalúan a la productora. En este caso, Life Nation. Y entonces, porque no se paran en un escenario así nomás, porque está la reputación del artista siempre. Sí, claro, tiene que haber un tema ahí. Hay una evaluación y que avala Life Nation, olvídense, porque la tira de conciertos y de artistas que han traído y siguen trayendo. Entonces, es bien importante eso. ¿Para qué? Para que compren con tiempo el ticket, porque eso va a volar. 26 de febrero, entonces, Sting en Lima. Entren a teleticket.com y compren por ahí sus entradas. Alberto, gracias. Encantado, Carlos. Gracias.